Yo he cuidado tus pasos con celos y en todo momento me acuerdo de ti He peleado todas tus batallas, todos tus gigantes los venciste en mi Caminaste por el valle de sombras sin temor a muerte porque estuve allí Te he guardado de la misma forma que guardé a mi siervo al que llamaste a mi Frente al mar, en medio del desierto, tú te viste muerto, yo vencí por ti Abrí el mar para que tú pasaras y a tus enemigos los vistes morir Yo soy el alfa y la omega principio y fin El lirio de los valles, el que ha velado por ti No dará tu piel despertado, por el de dormir, guardaré tu entrada y tu salida Hasta el final En tu casa no faltan alimentos, ni existen sedientos pues te bendecí Soy lumbrera para tu camino, si te sientes débil hay fuerzas en mi He llevado tus enfermedades, tus debilidades, tus pecados en mi Entregué la vida de mi hijo, a quien tanto amo y lo hice por ti En su día sonarán trompetas y a mi pueblo amado yo veré venir En las nubes con todos los santos como aquella tierra que les prometí Yo soy el alfa y la omega principio y fin El lirio de los valles, el que ha velado por ti No daré tu piel resbaladero, no puede dormir Guardaré tu entrada y tu salida hasta el fin Yo soy el alfa y la omega principio y fin El lirio de los valles, el que ha velado por ti No daré tu piel resbaladero, no puede dormir Guardaré tu entrada y salida hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin